Y bueno, ¿tú lo podés decir más? No tiene... Ellos habían hecho cargo en la 2006 y después él lo sacó y después lo llamó... Te voy a pedir 30, ¿puedes decir? De todos los referentes nos faltamos a la mitad ¿Te gustó? ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Lucky! ¡Dale! ¡A la 8! ¡A la 8! ¡En los ojos! ¡Dale, no! ¡Dale! ¡Dale, no! ¡A la 8! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!